esta es la vaina más loca que van a ver en su vida encima hay reggaetón esta thank you de chiquín bueno y ahora estamos dejando argentina les voy a mostrar uno de los aviones más lujosos e increíbles que alguna vez ella y yo hemos estado una maravilla es es súper chiquito simple minimalista debería pero muy lindo el aeropuerto de ishuaia todo de madera thank you bueno estamos a punto de entrar a una de las cosas más interesantes que para ver quizás para mí es mucho tiempo de un avión esto es la vaina más loca que van a ver en su vida este es el bar está thank you no es mí miren acá está el neceser desodorante, jabón, crema dental, un peine y un cepillo ahora si vamos a mostrarle un poco de primero han visto un poquito pero acaba de despertar el asiento esa es la televisión acá está el control y te dice cuánto estamos o cuánto falta para llegar al destino ahorita ahorita nos van a levantar para darnos desayuno si ustedes ven las cortinas tenemos es porque el baño está aquí el baño es mucho mejor de lo normal creo que sea muy grande pero tiene sus detalles florcitas yeah please just oranges thank you estos son los botones para el asiento este es para ponerlo full cama aquí y la verdad que se duerme bien arriba tenemos una luz que nos dice si el baño está ocupado o está vacío súper conveniente para no pararnos y ver que la puerta está cerrada este espacio es gigante ven y abajo tenemos espacio para poner las zapatillas aquí tenemos una luz tenemos una luz ven y también tenemos una luz arriba que es para leer ahí luce por todos lados saben que volví al barco para decirles que salí del avión de lujo ya volviendo acabando nuestro viaje para que le den me gusta chicos gracias a los patreons a los miembros de youtube porque siempre están ahí mes a mes y están viendo todos estos videos mucho antes que todos y algunos extras también y gracias a todos por ver darle me gusta comentar y suscribirse activar la campana y todo lo que están haciendo me está ayudando muchísimo y espero que les esté gustando miren desayuno te lo traen puedes pedir lo que quieras que esté en la carta del desayuno hay una carta de desayuno ay esta aerolínea se llama Comlux yo sé que tiene mil preguntas y yo también la empresa se llama Comlux jamás la he escuchado en mi vida primera vez que la escuchaba y comencé a investigar sobre la empresa es una empresa de aviones privados los alquilas pues por solicitud y supongo que la empresa que nos dio el crucero tuvo la suficiente gente para alquilar estas cosas y como ven pues no es tan grande solamente entra 88 pasajeros y solamente es una clase una clase primera clase lujosa no sé cómo la van a decir pero es una maravilla de avión simple pero divertido a la izquierda tienen el bar un bar bastante bien surtido con unos tragos bastante especiales miren son las cinco y media de la mañana ya terminaron de dar el desayuno amaneciendo y este es como la sala de estar el bar aquí es una, dos, tres, cuatro mesas y dos muebles fue la parte que todo el mundo se alucinó pues cuando llegamos lo están viendo súper espacioso aparte de las sillas te puedes caer aquí mientras turbulencia porque tienes ese interior de seguridad y el servicio es alucinante pues y hay internet que para decir de verdad es bastante rápido para hacer un avión es chico sí pero tiene todas las comodidades que necesitas para un vuelo de 11 horas la verdad que fue súper cómodo y entretenido estar en un vuelo con estos detalles y el servicio pues espectacular la verdad atrás tienen como un vestidor baño como estamos llegando a Aruba la comida es buena sí casi siempre pero la verdad yo hace muchísimo no recibo comida en un vuelo así que siempre es bueno y con la atención que hay aquí y todo viene incluido no tienes que pagar por nada ni un trago en el bar ni una comida en el avión pero por ahora esta experiencia fue bastante gratificante y divertida la verdad porque no sabes qué hacer con tanto espacio y a todos pues les agradezco haber visto este video y así es un vuelo privado en un charter gracias a todos suscríbanse, comenten denle me gusta y activen la campana gracias a los patreons y a los de youtube un abrazo desde miami y ahora regresamos a casa chicos hola henry y megan les habla henry del futuro terminó el viaje a la antártida que tanto soñaron fue espectacular aprendieron mucho conocieron mucho y están muy felices hoy es el último día del viaje y quiero que lo recuerden con mucho cariño con amor desde la antártida que loco se acabó se acabó y y y y y y y y